Hola, ¿cómo estás? Bueno, depende de la respuesta. Tal vez esto te pueda ayudar un poco. ¿Sabes? En cierta ocasión estaba Jesús. Había un grupo de fariseos y otras personas también allí. Y, miren, los amigos de un hombre totalmente impotente, que no era capaz ni siquiera de ir adonde Jesús por él mismo. Bueno, son los amigos que le traen, es la fe de los amigos los que le acercan a Jesús. Sin embargo, este hombre encuentra el perdón en él. ¿Saben? Jesús le dice a este hombre que no se nos dice el nombre de él. Y esto es importante en la Biblia porque cada vez, cada vez que no aparece el nombre del personaje, lo que tienes que hacer es colocar tu nombre allí. Tú colocas el nombre allí, el tuyo. Ok, coloca tu nombre allí. Mira lo que le dice Jesús. Hijo, ten ánimo, anímate, alégrate. Tus pecados te son perdonados. Y cuando escuchamos a los pajaritos y vemos que el sol sale cada día para justos e injustos, quiero recordarte que es un recordatorio. Ya valga la redundancia, que es un recordatorio de que el Padre ha perdonado a todo el mundo. Todos han sido perdonados y creo que ya lo hemos dejado bien claro. Ahora, este hombre, claro que todas las cosas cambian, ¿saben? Él había sido llevado por sus propios pecados a una vida de miseria. Dense cuenta, él estaba recibiendo las consecuencias de lo que él mismo había hecho. Y alguno dirá, es que tiene que ser así. Es que tiene que recibir las consecuencias. Es que debe cosechar lo que siembra. Claro que hay una ley. Claro que hay una ley. Pero, ¿ante las consecuencias sabe lo que hace Cristo? Alguno dirá, no es justo. Cristo las quita. Cristo las quita, le perdona sus pecados. Dios, y los fariseos que están ahí, le dicen, ¿quién se cree este? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Blasfemo. Blasfemia, dice. Y Jesús los mira y les hace una pregunta que yo también quiero hacerte hoy a ti. Mira, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O, levántate y anda. Dependiendo, yo no te conozco. Pero, no sé si has hecho milagros. Como el que hizo Jesús de levantar al paralítico. Pero la pregunta, la pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Decir, levántate y anda. O decirle a quien te ha herido, te perdono. Es una de las razones por las que también quise crear ministros de reconciliación. Ahora, si aún no hemos subido ministros de reconciliación del Dios condicional, aún estás a tiempo de enviar tu video para contar tu testimonio. Viendo los temas, si tal vez lo ha compartido alguien y alguien le ha sido de bendición, te invito también. Lo que más quiere sanar a los señores de la falta de perdón. Por eso los perdona tanto también. Dice, al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Tú podrás perdonar en la medida que fuiste perdonado por Dios. Y Dios te perdonó todo. ¿Cómo podemos no perdonar? Perdonados a sus pensas unos a otros. Llorados unos por otros para que seáis sanados. Cuando tú perdonas, eres sanado. También eres sanado. Pero aparentemente el problema con los fariseos era que ellos no podían perdonar. Y miraban a un Dios que tampoco los podía perdonar a ellos. De hecho, que quien se merecía las consecuencias de sus actos, debía recibirlas. No podían concebir que Dios los liberara de ellos. No podían entenderlo. Cuando estudiemos ahora el Dios vengativo, vamos a indagar en ese tema. ¿Dios te castiga por tus pecados? ¿Hace rinde cuentas contigo para que tengas las consecuencias de tu pecado? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O? Levántate y anda.